La policía de Mana abatió a un joven de 18 años, sospechoso de planear un atentado terrorista contra el consulado de Israel en Múnich. El incidente ocurrió el día jueves, día en que se conmemoraba la toma de rehenes en los Juegos Olímpicos de 1972. El sospechoso, armado con una carabina antigua, disparó contra los oficiales, quienes respondieron con fuego. El joven ya había sido investigado previamente por presuntos vínculos con el terrorismo yihadista. Se reportaron más heridos en el incidente y las autoridades refuerzaron la seguridad en la zona. ¡Suscríbete al canal!